El gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero las entidades de la República tenemos que cumplir con nuestra parte. La mayor parte de los delitos son del fuero común, inclusive los homicidios. Y si los gobiernos no nos coordinamos con el gobierno de México, los gobiernos de las entidades federativas y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz. La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100 mil habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por 100 mil habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. ¡Gracias!